¿Cómo están? Muy buenas noches. El pilar fundamental de acuerdo con Laurentino Nito Cortizo en su propuesta de plan de gobierno es la educación. Ha puesto unos cuatro pilares aproximadamente que tienen que ver por lo menos con producción agrícola, con el tema de economía, con el tema de seguridad. Pero la cumbre de ese plan de gobierno, asegura Laurentino Nito Cortizo esta noche, ante más de 500 personas, es la educación. Ha puesto la construcción de centros integrales donde impartir el tema educativo, cerca de 200 millones de dólares en becas para estudiantes universitarios. El tema del arte, el tema del deporte y de la cultura también van ligados a esos más de 200 millones. El pago a los proveedores que desde hace cinco años aproximadamente están reclamando esos pagos y han tenido que despedir a personas, despedir al personal. Reactivar la construcción de los mercados públicos del distrito de La Chorrera, ha dicho Cortizo que tienen cinco años de ir a paso de tortuga estos mercados públicos en La Chorrera. Un hospital en Panamá Norte y también un oncológico de Occidente, esto en la provincia de Chiriquí. Son parte del plan de gobierno de Laurentino Nito Cortizo presentado esta noche ante estas personas. Vamos con declaraciones del señor Cortizo, pero también con parte de miembros del Partido Revolucionario Democrático y también quienes siguieron muy de cerca la coordinación de estas mesas de trabajo, sobre todo en el aspecto legal y de reformas a la Constitución. Adelante. El pago que se le debe a proveedores y contratistas en el país, ese pago va a ayudar mucho porque tiene un efecto multiplicador muy grande. Lo otro que va a ayudar al país es tener un buen equipo, un gobierno que tenga rumbo, que no improvise. Por eso es que también mencioné la importancia de tener en Panamá lo que nosotros hemos llamado el Instituto de Planificación para el Desarrollo. O sea, un instituto que planifique, que anticipe, que vea el futuro y que no se esté improvisando. Nosotros hemos estado improvisando en este país. Entonces se requiere la planificación. En Panamá no se planifica. Garantizar seguridad. Establecer los programas de seguridad y empezar de una vez la salud y la educación. Las cosas que están íntimamente legadas con las personas y con las familias. Nito Cortizo anunció reformas inmediatas en el órgano ejecutivo, en el órgano judicial. El de una vez se instale el nuevo gobierno, Nito Cortizo, van a comenzar las primeras transformaciones del país y definitivamente que en materia judicial vamos a reformarlo todo a través de la primera constituyente a quien ha llamado Nito Cortizo, que se va a hacer con el tema de la Asamblea Nacional de Diputados. Bien, Guadalupe, amigos televidentes, son una serie de pilares, así lo ha llamado el PRD a este plan de gobierno y la cumbre de esos pilares es el tema educativo. Te reitero, parte de lo que ha prometido el tema de la seguridad en el país, el hospital en Panamá Norte, está también un oncológico de Occidente, esto sería en David, provincia de Chiriquí. Sin duda también se abordó el tema del agro y el tema sobre todo de pagarle a los proveedores para con esto poder reactivar la economía que según Cortizo y también el sentir de algunos panameños se atraviesa por un momento difícil y de desaceleración. En este momento continúa este evento acá en este hotel ante la presencia de más de 500 personas y destacar y algo que sí llamó bastante la atención de diputados del PRD en ese recorrido que hice en el lugar solo Elías Castillo. El resto de invitados son personas que acompañan en ese caminar a Laurentino Cortizo o quienes también participaron en las mesas de trabajo durante los últimos meses. Aspectos un tanto curiosos. Vamos conmigo.